bienvenidos a mi canal hoy voy a estarles preparando un mole que siempre acostumbro hacer en mis fiestas son los ingredientes que yo uso entonces ahora lo voy a compartir con ustedes vamos a empezar con los ingredientes aquí tengo 7 chiles cascabel 4 poblanos también les quería mostrar que aquí tengo uno que ya está desvenado un cascabel que también ya no tiene también ya lo desvené mucha gente le acostumbra quitarle la avena y todo antes de ponerlo a dorar entonces yo no este es mi secreto mío yo le dejo la semilla y así lo pongo a dorar ya está limpio ya los lave este también así lo voy a poner a dorar a la hora que ya está dorado nomás se le jala para arriba el rabito y se queda el puro chile ya está limpio y porque este entre más le dejan la semilla más rico les va a quedar el mole pero eso es al gusto de cada quien por eso les pongo de estos que ya están así desvenados voy a estar usando almendras 10 almendras para esto nomás se van a usar 10 almendras cuatro cuadritos de chocolate de la marca que ustedes prefieran una gargita de canela cominos y pimientas al gusto no mucho es una porción esta no va por medidas es al gusto vamos a estar usando esta cebolla es poquito también vamos a estar usando azúcar 3 dientes de ajo sal al gusto 2 onzas de ajonjolí 4 de semilla de calabaza es un pan o un bolillo como mucha gente le quiera llamar y vamos a estar así usando aceite también al gusto el aceite no va con medida porque ese es al gusto como se va a dorar todo esto va a ser al gusto entonces aquí vamos a ir viendo el proceso a ponerle un vasito de este entonces ustedes pueden usar el mole doña maría o el moleste a esta masita se le va a poner uno de estos yo así lo acostumbro a hacer y quedan muy buenos y les comparto esto que queda mucho muy bueno con este mole y ya tengo el caldo y aquí ya tengo el caldo y aquí tengo el pollo para el mole pero con cuatro pechugas sin hueso y como todos sabrán pues se va a usar para el mole el caldo y tengo el sarten con el aceite para dorar los chiles aquí tengo lo que viene siendo siete tazas de caldo caliente para el mole con ese se va a moler todo este chile y hay el aceite como ustedes vayan viendo que ya está caliente como ahorita no sé si ya esté caliente pero pienso que si voy a poner un chile aquí ya está tiene que quedarles en este color ya está dorado les tiene que quedar el aceite no tiene que estar muy caliente para que no se les queme porque después el chile les amarga aquí está ya es en segundos no es ni en segundos se tiene que retirar la semilla no se queda aquí porque la semilla que está adentro entonces ahorita que yo le retire esto se va a retirar así miren fácil 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 se retira aquí ya tengo uno también es en segundos ya también está les tiene que cambiar de color este estaba más caliente este va más rápido como es el que no tenía semilla este va más rápido y este les les tira porque ya como ya estaba lavado por eso está brincando porque ya los había lavado cambian de color los chiles este tiene como es lo miran que es poquito negro tiene que cambiar poquito de color aquí está aquí está ya dorado y aquí ya cambio el color ya está son segundos no se deja mucho a mí me encanta con la semilla porque la semilla le da muy buen sabor al mole y aquí están y aquí están entonces todavía están poquito calientes aquí es donde se les va a retirar este rambito porque ya este es el que les vamos a retirar ahorita están un poquito duros porque son de méxico yo siempre he visto que el chile de méxico está más duro miren y aquí le vamos a dejar la semilla y aquí está el rabito del que le acabo de retirar ya está dorado un mole que nomás es remojado no les queda bueno para mí eso es al gusto mismo aceite donde se doraron los chiles vamos a poner el pan aquí está ya no es mucho para que no agarre tanta grasa se va a poner así no se deja mucho ya está o también pueden poner un pan tostado ese no se va a dorar ese nomás se lo van a poner directamente al chile en este mismo se va a dorar ahorita el aceite ya lo retiramos vamos a estar vaciando aquí en este mismo con la poquita grasa que quedó aceite cuidado que les brinca porque éste brinca le tienen que bajar de a tiro la llama calabaza aquí ustedes van a ir viendo cómo se va dorando las almendras todo esto se va a poner aquí los ajos ya le vamos a abrir un poquito a la llama porque ya empieza a enfriar esto nomás es pasado también ustedes vieron que ya no se le puso aceite con el mismo aceite de los chiles la el la canela la canela todo eso aquí se sofreí poquito lo vamos a estar sofreiendo regularmente el ajonjolí que ya está cafecito ya está dorado pero siempre lo tienen que pasar en aceite el comino la pimienta éste es al gusto de cada quien el trocito de cebolla como verán no es mucha es poquita aquí la vamos a poner también a medio sofreír y ya le apagó a la llama porque no quiero que se queme porque después el mole da un sabor como quemado y así no si ya se está entonces aquí ya le vamos a estar meneando todos estos ingredientes van juntos ahorita ya lo voy a pasar a la licuadora no más voy a dejar que se enfríe un poquito porque si no después en la licuadora cuando hace presión brinca con lo caliente entonces vamos a dejar un poquito ya se enfrió la ajonjolí ya tengo aquí una taza de caldo y ya le puse toda la ajonjolí aquí están ya los ingredientes ahorita lo vamos a pasar a la licuadora es fácil de aquí se las quita son más fáciles el cascabel que el poblano el poblano está más duro vamos a licuar por 3 minutos hasta que ya se haga bien la masita y aquí estoy vaciando el mole del vaso aquí vamos a usar una taza de caldo para limpiar lo que quedó de la ajonjolí aquí vamos a usar una taza de caldo para limpiar lo que quedó de la ajonjolí aquí vamos a poner ahorita el chile no se va a tener que enjuagar aquí se va a poner el chile ahorita ya estoy poniendo el chile el chile va entero o dependiendo la licuadora porque hay licuadoras que no lo muelen muy bien pero esta ahorita va a moler todo aquí le vamos ahorita a integrar el caldo le vamos a estar puchando tienen que puchar poquito el chile para que agarre lo del caldo aquí tiene dos tazas de caldo y ya están los chiles los vamos a dejar aquí por unos 3 minutos con que se remoja acomodense con una garrita para que si les brinca aquí le detienen porque en veces brinca porque hace presión presionan primero este el primero ya le vamos al tercero voy a agregarle 3 tazas de caldo voy a agregarle 3 tazas de caldo voy a agregarle 3 tazas de caldo con la licuadora prendida para que mezcle bien como ya nos deja un poquito de mojar el caldo como ya nos deja un poquito de mojar el caldo aquí vamos a vaciar la mezcla en este mismo vamos a estar poniendo el pan en este mismo vamos a estar poniendo el pan en esta tapa por segundos ya está molido aquí le vamos a estar poniendo aceite al gusto es poquito y aquí vamos a dejar que esta sartén se caliente los 7 cuartos son las nuevas ollas que están saliendo de Princess House aquí estoy sacando el caldo para ponerlo acá para cuando lo vaya necesitando porque se van a estar caldo recuerden que estas serán 7 tazas estas son 3 y ahorita ya estoy mezclando todo para vaciarlo en el sartén ya esta mezclado ya lo vamos a vaciar ya el aceite esta caliente con cuidado vamos a bajar la llama y mucho cuidado porque esta brinca y también brinca dependiendo de los sartenes hum ahora si le vamos a subir la llama ahora si le vamos a subir la llama y aquí vamos a estar la llama no le vaciaba la cuchara Y aquí vamos a estar vaciándolo del pan Y según el caldo que se vaya usando Lo que va espesando es lo que vamos a estar usando de caldo Usé caldo para limpiar la licuadora Para que saliera aquí Entonces este otro sartén Ya le echamos aquí caldo Todo esto se va a ir de vuelta directamente a la cacerola Y ya le vamos a poner el azúcar No dejen de menear Las cuatro de chocolate Y aquí vamos a tomar el sabor Ya luego que ya hierva y todo Vamos a ver cuánto le falta de sal Dependiendo la llama que tenga Va a durar como unos cinco minutos para hervir Pero no dejen de menear Apóyense en de una cuchara El caldo Porque está espesando Está espesando mucho y todavía no hierve Le vamos a poner lo de Lleva al todo Ya lleva nueve tazas de caldo Le seguimos meneando A ver cuánto caldo se va a llevar Pienso que ya con eso está Aquí donde revolvimos toda la mezcla Aquí le puse caldo Para limpiar bien Entonces ya aquí está el sartén Lo retiramos Esto se va a usar en caso de que Estés pesando Si no ya no se le pone Después de diez minutos Ya aquí está soltando el hervor Pues tiene que irse haciendo así Aquí ya cuando suelte estas rayitas aquí Es que ya está hirviendo Va a estar como por unos cinco minutos Le voy a estar dando vuelta En la hervida Si lo miro que está espesando Le vamos a echar este otro caldito Que teníamos de la otra olla Son otra taza Al todo lleva diez tazas de caldo Ya con esto sale Y así tiene que quedar Y ahorita la hervida ya está bien Les dije cinco minutos Pero los dejé otros cinco minutos más En total fueron diez minutos más Todo el proceso fueron veinte minutos Aquí ya está Entre poniéndole el caldo y todo Ya está listo el mole Para hacer hervirse Le apagamos Porque me gusta muy bien hervido Le apagamos Seguimos meneando Porque con el calor de estas ollas Se les puede pegar Como les digo Dependiendo las ollas Sal Con el puro caldo salió Porque el caldo ya tenía sal Entonces con puro caldo Pero como les dije La sal es al gusto Ya lo vamos a dejar Y aquí después de Aquí ya se enfrí un poquito Ya le puse la carne Ya le puse el pollo Quedó muy bueno Hice un arroz Para acompañarlo Voy a acompañar Con unas tortillas calientitas Quedó muy bueno Un buen sabor A comer Si les gustó Suscríbanse a mi canal O denme un me gusta Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.